a las elecciones nacionales del 27 de octubre, pero decíamos, esta mañana UPM confirmó la instalación de la segunda planta de celulosa en nuestro país en el departamento de Durazno. El gobierno viene preparándose para esta confirmación con la habilitación del ferrocarril central, por ejemplo, ha sido una de las condiciones fundamentales para que UPM invirtiera en nuestro país. Recordemos que va a conectar a la ciudad de Paso de los Toros, Tacuarembó, con el puerto de Montevideo y permitirá el tráfico de la carga de celulosa de materiales. La Intendencia de Canelones también participó en la discusión del trazado del ferrocarril y vamos a hablar de este tema con el Intendente de Canelones, Yaman Duorce. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, un gusto. Bien, bueno, ¿cómo recibiste la noticia? No sé si te dimos tiempo a leer bien el comunicado. No, no, lo escuché recién, no sabía, nos agarró todo bastante por sorpresa, se sabía que en algún momento iba a pasar, que nos iban a comunicar. El tema es que en estos tiempos de turbulencia, el cuándo era importante, porque uno nunca sabe cómo pesa o cómo opera sobre el inversor o sobre los que arriesgan lo que son, como decía recién, las turbulencias electorales, porque esto es un año muy particular. Entonces, que se haya confirmado, creo que a todos nos hace bien, creo que también nos obliga a pensar el Uruguay del futuro. A lo que voy es que hay modelos productivos que tenemos que analizar. Yo creo que en esta realidad del Uruguay de hoy, la forestación vino y se quedó. El tema es cuánto valor le incorporás a eso. A nosotros, como departamento que no tiene un desarrollo forestal importante, no nos viene muy bien el ferrocarril del siglo XX, porque lo que tenemos es más parecido al siglo XIX que otra cosa, por la lentitud y lo inoperante y lo costoso, creo que también eso empuja a otros desarrollos productivos. O sea que, bienvenido sea esto en un momento de la economía tan particular. O sea, Bandú, el movimiento que se opone ahora, sobre todo al ferrocarril, o por lo menos al trazado que tiene el ferrocarril, una de las cosas que está diciendo es, Orsi y Martínez en su momento presentaron un recorrido distinto y a ellos les dijeron que no a partir de un informe que este movimiento está pidiendo y que el Ministerio no lo ha entregado, al punto que la última decisión es hacer un juicio para que se entregue esa información, ese informe técnico que dice por qué no hacer el trazado que habían planteado tú con Danilo Martínez. ¿Ustedes les dieron esas explicaciones en un momento? ¿Te convencieron? ¿Son tan terminantes? Los números terminan convenciéndote, eran bastante más, eran bastante distintos. Nosotros les planteamos, recuerdo, un trazado que sacara más hacia el oeste el trazado actual, o sea que corriera y que terminara de ser posible en punta de desayago, o sea que de paso cañazo, promovíamos o estaba la intención de quizá promover en algún momento el desarrollo del puerto, ese otro puerto. Bien, recibieron la propuesta o la idea, que no era una propuesta, no se puede decir una propuesta, y después nos hicieron una devolución, un equipo de gente bastante entendida en el asunto, donde a todos le ponían un número y cuánto costaba esto, cuánto costaba lo otro, y la diferencia era notoria, y es notoria. Entonces no quedaba mucho más discusión. Evidentemente se podría haber hecho mejor. Ahora, hay veces que si buscás tanto lo mejor, lo más probable es que no puedas hacer nada, porque de verdad los costos se disparaban al doble. Ajá, al doble, bien. Casi el doble por lo que nos dijeron. Sí, está bien, está bien. Es la explicación que te quiere. Lo que se aprovecha ahora es el trazado actual, entonces yo creo que tiene también su ventaja. Y lo que se mueve más es el hecho de que hacia la zona sur del trazado va a doble vía, o sea que tenés que ensanchar un poco más, pero tampoco es tan complejo. Y hoy sí vas a tener un ferrocarril donde se va a encapsular bastante más, ya no es tan fácil cruzar la vía como los peatones, como cruzábamos las bicicletas, las motos, hoy va a ser bastante más encapsulado, en las piedras en tierra, o sea, vamos, el modelo trinchera, o sea que la calle pasa por arriba sin necesidad de ser un viaducto. Yo qué sé, creo que todo eso mueve, y todo lo que mueve también la inversión pública genera tensión a otras cosas también, o sea que bienvenido sea. Bien. Ya mandó, hablemos de la campaña, van a comenzar con Mujica, que en un momento dijo, ya estoy viejo, me estoy retirando, sin embargo van a encabezar la lista del Senado también con Lucía, y agarró a dos personas, en la cual habla de la renovación del Frente Amplio, una sostuvo y la otra es el Pacha Sánchez, dos intendentes que impulsa cada uno en su respectivo departamento, para hacer una gira nacional. Sí, es una señal de Pepe, que creo que a mí me llena de orgullo, y me encanta trabajar con Pacha, además tenemos muy buena relación, y siempre que uno puede estar cerca de estos veteranos, es muy bueno, porque aprendemos mucho, muchísimo. No porque quieras terminar siendo lo mismo o copiarle, sino que gracias a esa gente, y en todos los partidos pasa lo mismo, uno pesca esa sabiduría que nos hace bien, no para repetir y copiar, repito, sino para también sacar algunas claves de cómo moverse en esto de la política, que todos los días estamos aprendiendo. No hizo esto, o sea, este apoyo no lo hizo con Carolina Cose, que era la candidata que apoyaba a la MPP, que guardó fuerzas. Él dijo cuando arrancó la interna que él no iba a dejar el cuero en la estaca en la interna, de arranque, antes de cualquier definición, él dijo que se iba a preparar o se iba a cuidar para octubre, que era la campaña que a él más le interesaba, y lo dijo desde el principio. Y yo estuve en alguna actividad con Carolina y Pepe, o sea, y bueno, aquello, cuando él subía al estrado, para nuestra gente era muy importante. Es cierto que él definió que él se iba a cuidar en una parte para ser más fuerte en la otra. Yo creo que es entendible en alguien que tiene que cuidarse. ¿Cómo ves ahora cómo se están armando los distintos sectores del Frente Amplio, cómo se están tejiendo las alianzas? Por lo pronto quedó ahora una alianza entre el Partido Comunista y Carolina Cose, que uno puede entender que le va a pelear también los votos al MPP, al Espacio 609. Ay, sí, va a pasar. Yo creo que hay sectores políticos que cobran fuerza. Yo creo que el Partido Comunista, o la 1001, a partir de la aparición de Oscar, y ahora con la incorporación en la lista de Carolina, va a cobrar una fuerza importante. Y eso, para mí, es bueno. Como es bueno también que el Partido Socialista se fortalezca también, que el Frente Libre-Sereña se termine de estructurar y fortalecerse. Yo creo que al Frente le hace bien el equilibrio, y le hace bien que en ese abanico de representación o de corrientes los colores aparezcan con fuerza. Yo creo que son cosas interesantes. Claro, si uno la mira desde la chacra de cada uno, y bueno, tiene que pensar, porque no nos olvidemos que el sublema se puede armar desde el Senado y a nivel de diputado se compite lista a lista. Todo eso es parte de la ingeniería que los que saben son los que después terminan haciendo sus cruces. ¿Y cómo viste el proceso para generar la fórmula? Tuvo cerca de 15 reuniones, Martínez. Tú fuiste uno de los que se reunió con él. Se hablaba de renovación, de alguien ligado al movimiento social, de alguien más joven, con algún tipo de discurso. Y parecen ser muy distintas las dos candidatas, ¿no? Que llegaron a la final, podríamos decir. Mercedes Clara y Graciela Villarra. Son diferentes. Yo participé en esas reuniones. Creo que hizo bien, Daniel, en consultar. Capaz que lo que no estuvo también es que se difundiera todo antes y que se montara toda una expectativa alrededor de cada una de las reuniones, cuando en realidad con cada uno de nosotros hablaba de cosas distintas, lo más probable. ¿De qué hablo contigo? ¿Cómo acompañar en la campaña? ¿Cómo nosotros, desde mi parte, desde mi lugar, puedo aportar en la campaña cómo me parecía mejor? A su vez, contándome cómo pensaba armar el equipo. Y, por supuesto, ahí uno introduce sugerencias, o cruzamos nombres, de lo que podía ser la fórmula. En aquel momento, que eso fue un martes, y todavía no lo tenía resuelto. Fuiste uno de los primeros que viste en ese sentido, porque además han tenido una relación cercana como intendente, ¿no? Jugamos de memoria con Daniel, de verdad. Y somos muy francos. Yo le digo lo que pienso, él me dice lo mismo, y entendí algunas cosas. Yo creo que la relación personal es buenísima para poder aclarar algunas cosas de estas. Yo creo que lo que generó un ruido fue que era un mensaje atrás de otro, de reunión atrás de otro, y nombres que aparecían, que ni siquiera él lo ponía sobre la mesa. Y ahí hay que tener cuidado cuando esos procesos se dan, porque de repente aparece aquello que me parece que es ridículo. El manoseo, que en realidad no es manoseo, es intercambio. Sí, pero te llamó la atención que no fuera cose. No, no, no me llaman la atención, no. No, porque por los perfiles. Yo creo que Daniel y Carolina son muy parecidos. Ingeniero los dos, tipos de ejecutivos, y ella una tipa ejecutiva. Creo que hacía falta alguien, me parece que yo no conocía de verdad a Villar, pero alguien que esté acostumbrado a eso del debate, la discusión, la articulación. Me pareció lógico que apareciera alguien más. El discurso, eso de mover la vibra, que dicen. Ahora, en esto del discurso también aparecen palabras que han generado polémica en los últimos días. Por un lado, y te quiero preguntar específicamente por declaraciones tuyas también, porque por un lado se le cuestionaba Villar hablar de el pueblo y la alibarquía, y por otro lado ya ha sido muy dura con Guido Manini Ríos, a quien comparó con Bolsonaro y con Hitler incluso. Pero voy a la comparación con Bolsonaro. Porque vos, el otro día lo dijo Lucía Topolangi, pero hacés una distinción entre Bolsonaro y Guido Manini Ríos, y decís, Guido Manini Ríos, yo de Guido Manini Ríos escuché el discurso más antioligarca que he escuchado en los últimos años en el homenaje a Ancina. Ancina, y el discurso que hizo cuando en el entierro de Fernández Huidobro. ¿Qué pensás vos de Manini Ríos? Primero creo que Bolsonaro no llegó ni cerca al grado que llegó Manini. Manini llegó a ser comandante en jefe del ejército. Bolsonaro no sé hasta dónde llegó en los cuarteles. Creo que como militar es de cuarta. No así el vicepresidente. Eso es de verdad. Eso es de verdad. Me hace acordar aquel fenómeno así de Hitler que no llegó más de cabo. Hitler nunca pudo ascender más de cabo en la Primera Guerra Mundial. Manini tiene un perfil nacionalista evidente. Y el discurso de antioligarquía o oligarquía pueblo es artiguista. ¿Cuál de los sectores políticos de este país, blanco, corporado, frentista, puede estar en contra de esto? Está bien, pero García Llevar lo plantea en términos de la batalla es entre nosotros, el pueblo y ellos, la oligarquía. ¿Cuál es la interpretación que quiere? Y si hace eso, y si alguien se arroga o dice yo soy el único representante del pueblo, ahí se equivoca. Porque cuando Aparicio y Sarabia se levantó contra los doctores de Montevideo era el mismo esquema, en la interna de un partido. Pero volvamos a Manini. O cuando José Valle de Ordóñez se plantó fuerte contra las gremiales. O sea, la oligarquía es el gobierno de la minoría. O sea, el gobierno del pueblo es democracia. Yo creo que todos los partidos estaban un poco en eso. Ahora, seguro, lo que se trasladó y no lo hablé con Graciela, es que el frente no se puede, como ningún partido, decir yo soy el único representante del pueblo. Eso de verdad no está bien. Ahora, tampoco creo que ella lo haya querido decir. Y está en la médula de la fuerza, del Frente Amplio, que se organizó en la década del 70, el plantear profundizar la democracia. Entonces, me parece que no es tan escandaloso. Capaz que más escandaloso hubiese sido si se hubiese planteado de vuelta aquello del esquema marxista de burguesía proletaria. Pero está claro que en el Frente Amplio hay dos visiones. Por lo pronto, dos visiones sobre qué representa Manini. Quiero volver a Manini, que está mirando ahí atrás de la pantalla. Manini es una persona con la que hablé, yo he hablado mucho, de verdad, y discrepo en un montón de cosas con él, por supuesto, y en otras coincido. En esa visión histórica, muy latinoamericanista, seguidor de Metol Ferré, o sea, aparte fue comandante jefe del ejército, de mi gobierno, frente amplista, tan equivocado, no lo veo. Sugerido por Huidobro y ratificado por Mujica. Por Mujica, con mucho respeto además. Cuando inició su mandato en el 2010. Y creo que hizo bien el presidente actual, Tabaré, en sacarlo del cargo, porque lo que planteó Manini en su momento no era correcto para el presidente y creo que estaba bien. ¿Y qué te parece? ¿Después de ese hecho te volviste a reunir y dijiste que estuve varias veces hablando con Manini? A ver, yo creo que ahí es doble, porque por un lado está bueno que hay más un militar que decida someterse a la voluntad popular, que está bueno. Ahora, creo que termina enredado en algo que en este país está muy complicado, que es el tema de las corporaciones. Termina, para mí, con el riesgo de que la corporación, en este caso la corporación, que no es la única corporación, y no es la más brava de todas. Este es el país de las corporaciones. Yo soy docente. Y cuando a nivel sindical pasamos de una actitud sindical a una actitud corporativa, marchamos. Corporación médica, corporación de los arquitectos, los ingenieros. Ah, este es un país de muchas corporaciones. La corporación militar creo que está haciendo lo suyo y no sé si le hará bien. Pero me parece bueno, y aparte hay alguien que se somete y que decide llevar adelante una campaña política, planteando, yo creo que es una señal democrática interesante. Claro, corre ese riesgo, me parece, de alinearse casi, casi, exclusivamente, con un sector de la sociedad que tiene más corporativo. Por ejemplo, Sanguinetti, se conoció en las últimas horas que él pidió a Talvi que no excluyera a Manini, en tu caso. Sanguinetti agarró la calculadora. Y bueno, por eso mismo, a ver, yo el otro día hablando con Lucía Topolanki, ella decía, bueno, acá hay que hablar con todos, ¿no? O sea, entonces, es decir, de cara a un eventual balotaje y a un futuro gobierno, no descarta que Manini pueda ser un aliado. Para vos, Manini puede ser un aliado. Pero en algunos temas, sí. A mí me interesa mucho, yo con las veces que hablaba con Manini, hablaba de los temas que él sabe, porque quiero aprender. Está bien, pero digo, de defensa. ¿Qué piensa él, por ejemplo? Para vos podés ser un aliado, para la cantidad de vicepresidenta como Hitler. Pero para el mismo tema. no. No, pero a ver, estamos... Si fuéramos muy aliados, estábamos en el mismo partido político. Perdón por la literalidad, la linealidad del pensamiento. Pero está bien. Si fuéramos muy aliados, estábamos en el mismo partido político. Yo creo que uno se tiene que aliar y desaliar de acuerdo a los temas. Yo no tengo duda que con, tanto con Manini, con Talvi, con Sanguinetti, con algunos temas tenés que coincidir. Bueno, fuera. Entonces, digo, en esta visión de un país que tiene que construir políticas de Estado, como dice Daniel, y que comparto, y no tengo duda que en alguno... Por ejemplo, yo con Manini coincido... A ver. Entonces, para vos, ¿cuál es la madre de todas las batallas? La que se viene. Así como para Graciela Villar es la oligarquía contra el pueblo. Para vos, ¿cuál es la madre de todas las batallas? ¿Dónde se juega el futuro del país? El futuro del país se juega, obviamente, pero no solo en las elecciones. En las elecciones, por supuesto, y la batalla por el gobierno de la mayoría de todos los días, de verdad. Capaz que queda muy bucólico, esto es muy poético, pero alguien puede estar en desacuerdo con eso, del artiguismo que se viene peleando. Suena como muy romántico cuando Villar es mucho más combativa en su discurso y vos, de alguna forma, dijiste lo hace para fortalecer a la tropa. Suena como arengar... En un discurso a la... Porque cuando el frente nace, nace en un momento donde la democracia estaba en jaque. Entonces, aquello era el mensaje de la mayoría, del pueblo. El pueblo, para mí, la foto del pueblo es el río de la libertad. Entonces, repito, yo creo que ella lo que planteó es volver a la raíz de la creación del frente, profundizar la democracia y en eso coincidimos. Ahora, eh... ¿Y las calificaciones también? ¿Las qué? Las calificaciones, porque no... Ahí es donde corres riesgo. Ahí hay un Twitter tuyo que es antes de todas estas declaraciones de Villar, del 6 de julio, que pusiste. El panorama político está contaminado de simplificaciones y mediocre de calificaciones. Me aburre tanto adjetivo, tanta etiqueta, me preocupa el futuro. La mediocridad, los análisis empuja a la descalificación, blanco o negro. Soy parte de este mundo, ya lo sé y me hago cargo. Yo soy parte, a veces cuando caes en la etiqueta puede tener una estantería y en este casillero pongo a este, este otro, que capaz que es la simplificación más fácil y más evidente de la derecha e izquierda que existe, de la época de la religión francesa, pero después viene todo aquello, sos un facho, sos una foca, o sea, si te alegras con una cosa del gobierno pasas en una alcahueta y foca, si discrepás con el gobierno corres riesgo de que te califiquen facho, lo hacemos la clase política. Cuando entramos en ese corral donde lo más fácil es tratar a la persona y pegarle a la persona por lo que me parece que representa, ahí donde la discusión política baja mucho el nivel, no hablas de alta política y lo que terminás haciendo es hora de dar la democracia de una manera inconveniente. Mercedes Clara el otro día hablaba de que existe otro Uruguay a la que no estamos llegando. Me encantó. Vos en algún momento hablaste de nosotros y ellos entre... Yo me tengo casillero ahí también, ¿ves? Caí lo mismo. ¿Caíste en lo mismo? Sí, claro. ¿Y qué hacemos con ese otro Uruguay? ¿Cómo le llegamos? Porque está acá metido, ahora veíamos unas imágenes de acá en Paisandú, en el centro de Montevideo, Paisandú y Cerro Largo. Fernández Crespo. Fernández Crespo, donde ahí adentro hay una boca, vive gente, transa gente, están ahí, están entre nosotros y son personas como nosotros, ¿no? ¿Cómo hacemos? Ahí tenés un poco de todo, ahí tenés un tema... ¿Esa es la madre de todas las batallas? Esa es una de las batallas, ¿no? Porque ahí se mezclan cosas, te mezcla el tema de la sociedad y la situación social, hay un tema de patología, de enfermedad y hay un tema también de delito. No es todo lo mismo. Cuando se habla de la droga, por ejemplo, no es todo lo mismo. La pasta base, creo que está haciendo un daño... Creo o no, estoy convencido que ha hecho un daño a nivel de la sociedad terrible, que no le habían hecho otras drogas antes. Entonces, capaz que comparable con alguna cosa que puede estar pasando en Estados Unidos, con el crack, pero acá en Uruguay no estábamos acostumbrados. Después tenés el tema de la pobreza o de la marginación que va más allá del ingreso de la persona, sino hay una cuestión de generaciones que ya están como sumidas en una especie de gueto excluidas. La sociedad nuestra excluye. Y después tenés lo otro que es el ejercicio de la autoridad. Y es en esa mezcla de obligaciones que tenés como Estado. Hay que tener mucho cuidado con los excesos, de verdad. Por sí, así como se viene UPM, ¿cuál es el proyecto de inversión más importante que está en el horizonte de Canelones? ¿De Canelones? ¿Uno que esté por concretarse, uno que sea una novedad, uno que esté...? Hay algunos en algunos emprendimientos, algunos que prefiero, porque es un tema de reserva, que me solicitaron, pero básicamente hay como algunas zonas donde es evidente el crecimiento, como la Ruta 101 y hay inversiones que están llegando, el Parque de la Ciencia sigue recibiendo inversiones, el Parque de Pando también, alguna inversión inmobiliaria, hay como un enlentecimiento también, evidente, se nota. Estamos promoviendo algunos... ¿Taparar la cosa? No, sin embargo, hay algunas otras cosas que se mueven. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con una asociación de productores de nuez PECAM, que es mucho más grande de lo que pensábamos. Estamos en un proyecto que se llama Caelones Exporta junto con Somos Uruguay, que es tratar de nuclear a todos los emprendimientos canarios que necesitan la exportación como boca de salida. No está la gran inversión, creo que en Caelones la gran inversión va a ser también lo del ferrocarril, pero sigue habiendo propuestas de desarrollo capaz que no al mismo ritmo que hace unos años, sin duda, eso es evidente, pero tampoco se ha detenido del todo. Algunos de los emprendimientos que ya están van a crecer y están creciendo. El otro día fuimos a visitar una que cada vez crece más. Ahora me avisan que hay otro emprendimiento vinculado a la farma que se va a ampliar, o sea, eso es lo que nos está pasando hoy y a su vez tenemos algunos emprendimientos comerciales ahí sobre la ruta intermediaria que también se visualizan y que son de cierto desarrollo que vienen de antes, que lo venimos trabajando en un proceso donde tomar una decisión cada vez lleva más tiempo para quien arriesga. Llamando a Borsi, muchísimas gracias. Un gusto. Igualmente. Tenemos que hacer una tanda en Desayunos Informales.